Con el profesor Javier Balbuena, hacemos gimnasia en el Club Regatas Corrientes. Bueno, empezamos nuevamente con las clases de siempre, lunes, miércoles y viernes de 19 a 20 y 20 a 21, aeróbica y step. ¿Qué es lo que propone Javier? ¿Cómo es una clase tuya? Y bueno, como siempre, buena onda, alegría, pasarla bien y bueno, una clase intensa durante 60 minutos. ¿Beneficio que tiene realizar este tipo de gimnasia? Un trabajo totalmente aeróbico, localizada y bueno, tratar de transpirar la camiseta como quien dice y bueno, hacerla en forma recreativa y bastante libre, digamos. Siempre decimos, bajas unos kilitos y te divertís a la vez. Totalmente, es una combinación, digamos, de todo lo que vos acabas de decir, más el grupo con el profesor y viceversa. Oye, como que la mujer se cuida un poquito más, no importa la edad. Totalmente, eso se viene viendo desde hace años y bueno, es una cuestión de estética en la mujer y bueno, alimentación, actividad física y bueno, combinación de ambas. Y vos tenés además tu grupo de seguidoras porque año tras año te venimos filmando y siempre en las mismas caritas. Totalmente, gracias a Dios siempre mantenemos el mismo grupo y bueno, espero que sigan así, que la gente que siempre quiere hacer actividad física tienen todos los horarios y bueno, conmigo y otros instructores más. Y para vos también es un buen entrenamiento porque estás en el carnaval. Totalmente, para variar, estamos nuevamente en el carnaval y bueno, en una comparsa de la que uno tiene su corazoncito ahí. Lindo horario el de las 19 horas porque las chicas toman sol y después vienen a la clase. Totalmente, durante el verano van a tomar sol y después vienen a la clase y durante el año las madres con los chicos que tienen actividades de diferentes deportes, disciplinas, vienen acá y aprovechan los horarios. Bueno Javier, feliz año y gracias por recibirnos como siempre. Igualmente, Rosana, vos, lo mejor para vos y bueno, William y todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.